Por favor, necesito que hables con el piso, necesito que hables con el piso un segundo, un segundo, no, no te va a matar nadie, un segundito, me van a matar, me van a matar, me van a matar, es la mejor edad, ponle el retorno, sabés como es esto, sabés como es esto, por favor, un segundito con el piso, soy pesado, sos pesado, soy pesado, me van a matar, te está escuchando, no te va a rajar nadie, me van a rajar, ¿qué haces Edith? Edith, ¿cómo te va? Ya te está escuchando, Cari, me está escuchando, ¿qué haces Edith? Hola Carina, mirá, pero escuchame, hoy sintonicé la radio y no estabas, ¿qué pacho? Terminó, las cosas empiezan y terminan, Carina, los programas. Pero vos tenías ganas de irte Edith, se te escuchaba súper cómoda, muy feliz con el programa. Sí, sí, estaba contenta con el programa, me gustaba mucho, fue un desafío, el programa, hacer un programa de radio en AM, era una radio tan importante como Radio 10, que me encanta, lo que pasa es que el horario, cambió el programa, cambió el horario el programa, este año, en marzo, de 1 a 3 de la tarde, iba de 2 a 4, yo no llegaba a la 1, entonces hicieron un programa de media hora de tendencias, cortito, para que yo llegue y entre a la 1 y media, y era raro la verdad, yo cuando pasó eso les dije a Sebastián, el director de la radio, le dije, mirá, si querés por otra persona, buscar otra persona, yo, la verdad que no puedo llegar a la 1 y media, con este cambio de horario, sí, yo lo entiendo, bueno, vamos viendo, vamos viendo, y bueno, quedó ahí. Sí, y fue tan de repente, sí, qué sé yo, que está bien el programa, nos gusta, y el miércoles me dijeron que no, que ya no seguía. ¿Qué es el miércoles? Sí, el miércoles me dijeron que no, que no seguía. Y cuando supiste que entraba Nancy Pasos, ¿qué te pasó? No, me pareció, a mí me encanta Nancy Pasos, yo no es que me haga la buena ni nada, pero la verdad que me gusta, es una gran periodista, y el programa, ellos me parece que lo que quieren también, en un año de elecciones, es hacer periodismo, y yo no hago periodismo, lo mío era más relajado, era más de juegos, más distendido, y no hago periodismo duro, político, claro, no, no, tampoco, no soy especialista en eso, no me sale, no me gusta y no quiero. ¿Y vos llamaste a Nancy y Edith? Y está todo bien, los programas... ¿Te comunicaste con ella? Sí, yo le mandé un audio, ni bien me enteré que era ella el otro día, le mandé un audio y le dije, deseándole lo mejor, en este nuevo proyecto, trabajando, aparte con gente, lo tiene Fernando Alonso, que es bárbaro, como periodista político. Edith, ¿no tendría que haber sido al revés? ¿No te tendría que haber llamado? Ella me dijo que se adelantó. Ah. Ella me dijo que yo me le adelanté, que ella me iba a llamar, que me le adelanté. ¿Te creíste? ¿Y confiáte en eso? Pero soy muy rápida yo. Acá Diego le dice si le creíste. Sí, sí, sí. Edith, ¿vos qué haces? Soy Diego. Sí, le creí, sí, sí. ¿Qué haces, Diego? No te noto muy convencida, pero bueno. Vos tenés muchísima experiencia, lógicamente, en los medios. Sí, yo hace, sí, mira, hace muchos años que yo estoy en esto, me ha tocado estar del lado de Nancy de hoy, del otro lado, y siento que no es mala leche por parte de los trabajadores, ¿me entendés? O sea, hay una dirección que es la que decide qué programa va y qué programa no va, entonces yo no me la puedo agarrar con Nancy. ¿Esa dirección no te bancó? ¿Qué hizo otra cosa? ¿Qué hizo otra cosa? Que tampoco está mal, quería otra cosa, ¿me entendés? Porque quiso hacer un programa periodístico y en un horario completo, ¿me entendés? No como el híbrido que tenía yo, una y media, tres de la tarde, ¿me entendés? O sea, no está mal, ellos son los dueños de la radio y pueden hacer lo que quieran con la radio. Cuando empezó a sonar el nombre del Negro Oro, vos sos una mujer de experiencia en los medios, ¿sentiste que ya tenías los días contados? Sí, un poco sí, ahí sí, sí. Sí, igual me preguntaron ahora por qué lo del Negro Oro, a mí me encanta el Negro Oro, me hubiese encantado que nos pongan a los dos, que pongan a él dos horas y yo dos horas. O sea, me encanta el Negro Oro. ¿Cómo estás, Edith? Te saluda Mati Vázquez, ¿todo bien? Me decían que yo jamás, claro, pero en verdad que me preguntaron, dicen que vos dijiste que si estaba el Negro Oro yo me iba. No, pero cualquiera. Bueno. Yo no me pensaba ir, ¿me entendés? Porque yo no me voy de ningún lado. Edith, ¿cómo estás? Un gustazo. Pasa que eso a mí me llegó por alguien que te conoce muy bien. Es decir, no es que inventamos una historia. Recién hicimos una nota con Nancy Paso. No, no me conoce bien. Entonces Nancy Paso no te conoce. Sí. Porque la persona que me dio a entender que el conflicto... No, ¿ella dijo eso? Bueno, a ver, el conflicto, ¿cómo surge? No, no me conoce, si no es amiga mía, Nancy. Ah. Viste que no era tan buena. Entonces, ¿por qué sabe tanto y quizás juega sin conocerte? No, no es amiga, no es colega, no me conoce. ¿Y por qué hablan de vos sin conocerte? Pero no me conoce, no me conoce. ¿Por qué hablan de vos sin conocerte? La que no te conoce seguro... Usted también, porque todos hablamos de otras personas sin conocerte. La que no te conoce seguro es Claudia Pérez, ¿eh? ¿Me estás jodiendo? Cristina Pérez. Cristina Pérez. Todos ustedes hablan de gente sin conocer. Cristina Pérez. ¿Qué pasa que Cristina Pérez es el que pasó? Pero ahora metimos a Cristina Pérez, chicos. Que se mete también en esta guerra, Cristina Pérez. No, me da vergüenza, me da vergüenza lo que dije de Cristina Pérez. Ah, bueno, ahora bancate la pelusa. No me da vergüenza de lo que dije de Cristina Pérez. Lo que pasa es que yo estoy... Sí, no, yo estoy vendiendo mi unipersonal. Tenéme paciencia, que las entradas están a la venta por Platea Net. Y entonces me hago la graciosa y me paso de rosca a veces. Claro. Chicos, es un problema que tengo. No, no, igual nos encanta tu estilo. Esperá, pero recién Matías dice que hay problemas con Cristina Pérez. Bancá un poquitito, Edith, porque tenemos la nota con Cristina Pérez en donde supuestamente dijo algo fuerte. No, me tengo que ir, me tengo que ir a buscar un poquito. Bancanos un poquito, Edith, bancanos un poquito. Edith, espera, espera, espera. Me tengo que ir a buscar a mi hija al colegio. Esperá, la última, la última, Edith. Vemos la nota de Cristina Pérez y después nos contesta, porque habla de vos en la nota. Dale, bancá. Bancá, bancá, dale. La nota con Cristina Pérez. ¿Qué pasa con las mujeres que también se meten en la guerra de los periodistas ahora? Ay, no sé de quién me hablas. Por ejemplo, Edith Hermida, que empezó a meterse en una guerra con periodistas y te nombró a vos. Perdón, no la conozco, perdón. No la conozco, perdón. Ah, bueno, porque dijo que tenía cero empatía. Edith, que trabaja con Beto, ¿la conoces? No, no la conozco, pero bueno, independientemente de eso, yo siempre digo que no le puedes gustar a todo el mundo. Y de última, todos tenemos derecho a opinar, ella también lo tiene. No la conozco, pero más allá de lo que haya opinado, respeto su opinión. ¿Por qué vendo? ¿Por qué vendo tanto? No, porque tenés facilidad para la venta en la publicidad, vos con los PNTs. ¿Cómo que? Habló de eso. Fue una nota que hizo en C5N donde dijo eso. Bueno, yo trabajo mucho y hace muchos años, entonces... Empatía con las mujeres, que quizás es algo que vos no tenés. No sé, yo me llevo muy bien con todo el mundo, así que no sé concretamente a qué se refiere, pero respeto lo que haya dicho y bueno, supongo que vendo mucho porque trabajo mucho también. En la tela hay que tener cuidado con el ego porque hoy estás bien, mañana no estás tan bien, en la radio también, así que lo más seguro, lo que a uno lo tiene en su pilar, es el trabajo. No la conoce, me estoy pensando con eso. No, pero bueno, pero viste que hay mucha gente que uno puede no conocer a alguien, igual respeto lo que haya dicho porque todos tenemos derecho a opinar. Bueno, ahí está, no podíamos dejar de pasarte la nota, Edith, que dice que no te cono... ¿Cómo no conoce Edith y Edith termina? ¿Qué pasa acá? No, está bien. Me encanta cómo contestó, tiene razón, tiene razón, me encanta, me encanta, le contestó muy bien, que cada uno tiene derecho a opinar y que respeta la opinión de todo el mundo, está bien, está muy bien. Sí, pero un poquito, Edith no estuvo... Y que está fuerza de mucho trabajo, me encanta. Edith no estuvo un poquito soberbia, porque decir que ella trabaja hace muchos años no te conoce, que no te conoce, vos también trabajas hace muchos años. No, y es verdad, pero hay mucha gente que no conoce Edith. ¿Cómo no te va a conocer? Hay mucha gente que no conoce, o sea, no me molesta, no, no me molesta, yo siento que hay un montón de gente que todavía no me conoce, eso no me molesta, no me molesta para nada, está muy bien, ella sí contestó con altura, está muy bien. De la estabilidad, viste, del trabajo, también te pegó por lo que te pasó recientemente, porque se ve que no te conoce, pero está tanto de todo, ¿eh? Yo hablé de envidia, chicos, hablé de envidia. Hablé de envidia porque tiene un montón de publicidades, y a mí nunca me llamaron para ninguna publicidad, y claro, ¿cómo me la llamaron para ninguna publicidad? Mirá cómo salgo. ¡Ah, sos hermosa! Claro, a mí me gustaría que me llamen para una publicidad, hablé de envidia, chicos, así, opino así, me fui de boca con Cristina Pérez. Pero tenés un carisma descomunal, Edith, sos simpática. Bueno. Ay, Karina me tira buena onda. Sí, siempre te tira buena onda. Yo voy a ver los portales con la... Ay, me quiero matar, me quiero matar. ¿Pero por qué te arrepentís? Después veo los portales, las cosas que ponen. Pero fuiste vos la que habló todo eso, Edith. No, me arrepiento porque no me gusta el quilombo. Sí, por eso, pero está dicho fuera de contexto. Ah, bueno. Bueno, es que a veces me voy de boca, ¿me entendés? Me tengo que calmar, me perjudico yo misma. Pero no se te dio por llamarla. Te perjudico. Me quiero ser la graciosa y me paso de boca. No te noté graciosa, ¿eh? Si quisiste ser graciosa, te salió bastante mal. Porque dijiste que era poco empática, robótica. Sí, es verdad. Yo creo que dijiste, fuiste sincera, ¿eh? Más que graciosa. Pero lo dijo recién, me arrepiento de lo que dije de Cristina Pérez. Pero perdón, Edith, si vos pensás... Mirá, yo siempre voy a abandonar este móvil. No, no, no me abandonás el móvil. Te lo pido por el amor de Dios. ¿A dónde te vas, Edith? No me abandonás el móvil. La tengo agarrada. Agárrala, agárrala. Edith, la tengo que llevar a hockey. Bueno, Amparito se queda en el colegio hasta que termine el móvil. No, le tengo que llevar a todas las pibas a hockey. Pero antes de ir a hockey. Quiero abandonar este móvil. Toda mi vida es que se va a abandonar un móvil. Dale, Tartu. Sí. No, vamos a sacar a Emida de este momento que está con tensión de la radio. Y vamos a meterla en una pelea más de barro de la tele. Hoy le dijiste a Ángel que vos lo conociste llevándole la carterita a Laura Uffal. Preparate, Edith. Eso fue la verdad. Yo lo conozco a Ángel de esa época. Nunca le llevó la cartera a Laura. Laura entraba a Siempre lo sé con su cartera, pero... Ahí también te quisiste hacer la graciosa. Mira, voy a decir una cosa. Me quise hacer la graciosa también. Y Ángel lo tomó a mal. Y en realidad es un privilegio lo que pasó. O sea, en realidad él empezó una carrera, como yo también, de muy abajo. Y mirá dónde llegó hoy. Es una de las figuras del canal de ustedes, chicos. O sea, en realidad es un halago lo que le dije. Lo tomó a mal. Lo tomó a mal. Y reflotó algo que la verdad que no tengo ni ganas de decir. Lo tomó a mal, la verdad. Fue un halago lo que le dije. Él lo tomó a mal. Pero en realidad fue un halago. Todos se entienden mal, Edith. Hay un problema justo con vos, que son locutores. Me entienden mal, me malinterpretan. Claro. Pero un pibe que empezó, que hizo un carrerón hizo de brito. Empezó de abajo, así siendo un periodista, muy chiquitito, acompañando a Laura Uffal. Y después llegó a donde llegó, una de las figuras de la televisión. Una cosa es decir, acompañar a Laura Uffal. Y otra cosa es decirle, llevándole la carterita, ¿no? Es un chascarrillo que él lo tomó a mal. Lo tomó a mal. Yo la verdad que no lo quise decir con mal. Yo le tiré un chasquibul, él me tiró una bomba. Una bomba, claro. Un besito, ojalá que no lo tome a mal. Claro, porque no fue con mala intención ni nada, la verdad. O sea, era como un chasquibul. Estábamos con Maris Abrel, que es la mejor amiga de él. O sea, imagínate, hablando de cómo él llegó a la tele. Que es una... Si te pones a pensarlo seriamente y no haciéndome la gracia, o sea, es una inspiración para muchos chicos jóvenes que hoy están queriendo hacer una carrera en el mundo del espectáculo. Totalmente. Es una inspiración. Ahora es para... Claro, no tuvo amigos, no tuvo cariño de nuevo a nadie. Él hizo su... Sí, pero bueno. No, sí, te juro. Está queriendo quedar bien todo el tiempo. No, te lo juro, te lo juro. Pero un momentito. Ahora estoy hablando en serio. No. Edith dice, yo le tiré un chasquibul y él me tiró con munición gruesa. Él hizo alusión a una situación muy, muy horrible. Mirá, acá tenemos el recorte de la situación. Claro, algo que no pasó, claro. La conocí por abandonar perros en la ruta y reírse del tema. Sí, para, Karina. Sí. Esperá. ¿Qué? Eso pasó hace 12 años atrás en Bendita. Hicimos un chiste, lo aclaramos que era un chiste porque a veces siempre, a veces decimos cosas que no son, forma parte de la dinámica de Bendita. Lo aclaramos en su momento, me trajo muchos problemas. Claro. En una época donde se cancela la gente y me pongo mal porque me angustio este tema, me angustia de verdad. Porque fue algo que pasó hace 12 años y lo aclaramos, nunca pasó, nunca pasó, fue un mal chiste equivocado que hicimos en Bendita. Pedí disculpas en su momento, lo aclaramos en intrusos de aquel momento, lo aclaramos y nunca pasó. Entonces, reflotar algo que nosotros aclaramos en su momento y que no pasó, a mí me daña. Totalmente. Eso no me gusta. Edith, ¿y por qué pensás que te respondió de esta manera? No, no, comprendo perfectamente. Pero, ¿por qué pensás que se enojó mucho, le molestó mucho tu comentario, evidentemente? ¿Habrá sido eso? No sé, no sé, no sé. Eso va a ser, o sea, depende de él. Yo te puedo decir lo que me pasó a mí. Yo siento que fue un chiste que él lo tomó a mal, que en realidad, bueno, te puedo decir, no te gustó lo de la carrera, pero para mí me parece un carrerón lo que hizo él, ahora que él conteste de esta manera, a mí me hace daño. No, no, estás recontra-cruciada. No, 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 no te vayas así tan mal, no te vayas así mal. No, te angustiada, te angustiada. No, 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 Edith, no te vayas así mal. Yo transmito, no te vayas así mal. Son y diez, me tengo que ir, me tengo que ir. Chao, 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 perdón, chao, me tengo que ir, me tengo que ir. No, ¿sabés qué mal? Que se fue re-angustiada, chicos. Es que sabía todo. Que fue re-angustiada de eternidad. No, no, no. ¿Se conoció algo, Cari? Creo que se dio cuenta que mediáticamente a veces hablar por demás te lleva a problemas.